Hola, me llamo Adriana, tengo 11 años y juego en Alevinde. Hola, yo me llamo Isea, tengo 8 años y juego en el primer jamina. Yo juego de defensa central. Y yo lo mismo, defensa central. Yo soy del Burgos a muerte, porque se está esforzando un poco y nos está haciendo soñar a todos los fans, pero de primera división también me gusta mucho el Athletic Club, porque nunca ha bajado a segunda o a tercera división. A mí me encanta el Burgos Club de Fútbol, es un equipo fantástico y también me encanta el Athletic Club, porque es un equipo que pelea y lo que se propone lo consigue. A mí me gusta Karim Benzema y de la categoría femenina me gusta mucho Alexia Putellas y todas las chicas del Burgos, del Nacional, especialmente a Elsa y a Cata, que todas son referentes para mí. A mí me gustan mucho los jugadores del Burgos, que me encantan y algunos en especial Valcarce, Mumo y Mourad. Y luego del Athletic Club me gustan mucho Mouniain y Inigo Martínez. Entrenar. No me lo pienso dos veces. Las notas son súper importantes, pero al final el que falla un penalti es el que se atreve a tirarlo, entonces, pues bueno. No pasaría nada si fallases un penalti, porque eso no importa, porque por lo menos te has atrevido a tirarlo. Y las notas son muy importantes porque si yo saco todas sorpresas alientes y tengo buenas notas, puedo seguir jugando a fútbol, pero si fuera al revés sería complicado. Si me dejaran elegir, yo elegiría ascender de liga aprobando todo, aunque no sacara todo sobresalientes. Yo lo mismo, porque es súper importante aprobar y eso, y ascender de categoría sería súper guay. Es una pregunta un poco difícil, porque el club, el Burgos, es donde habríamos empezado y donde tendríamos, diciéndolo, la semilla donde hemos empezado a jugar y todo. Entonces sería como un poco difícil de pensarlo. Sí, porque es muy difícil, porque el Burgos Club también es un equipazo y, bueno, depende de qué equipo y eso. Uf, pues yo chocando la mano a todas mis compañeras y luego señalaría a algún familiar que me haya venido a ver. Yo celebrando con mis compañeras y lo demás, no sé. ¿Bloques a la mano? Sí. ¡Nos vemos!